Número, Número O sea, la última vez que usted se comunique con mi cliente Y que usted se ponga, supuestamente está diciendo A ofrecer el mismo negocio que usted me había dicho que no era posible Yo siempre he pensado hacer nada para ganarle dinero Venderle a 99 centavos y vender Suéltalo, suéltalo 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 Lai, venga mi amor, esta noche necesito que ustedes estén muy muy con la seguridad muy fuerte Porque está mucha gente adentro y necesito que todo esté bien Ok, nada más para este negocio Ok, práctico Haz lo que tengas que hacer, pero esa gente tiene que estar en el VIP Y no me vayan a sacar a mami ni abuela del VIP porque se va a formar